Aries, tienes asuntos pendientes con un caballero y esta semana se resuelve. Se sienten las vibras económicas entrando a tu vida con el caballo de oros, pero te veo a ti un poco aburrido o triste por algo, te veo inconforme. Muchas cosas por hacer en la semana y te necesitan activo. Hoy te invito a que cierres los ojos, respires profundo tres veces y repitas conmigo. Pero soy capaz de lograrlo todo. Soy capaz de lograrlo todo. Soy capaz de lograrlo todo. Ánimo, te necesito activo porque es una semana donde el dinero entra. Y si tu energía está baja, lo rechazas. Así que necesito fuerza. Dice por ahí que se te puede perder algún documento importante legal. Cuida tus pertenencias, por favor. También dice aquí que hay un hombre que te va a estar proponiendo algo, o puede ser una mujer también, algo apasionado. En tus manos estás y aceptarle o no. Mensaje, consejo especial para ti. Dice lo siguiente. Aries, te iba a decir Libra. Pena, te dije que te sentí un poco angustiado, angustiada o inconforme. Así que ya hicimos el ritualito chiquito para quitar eso. Soltar, dejar atrás lo que no puedo controlar y enfocarme en lo nuevo. Y finalmente, Aries, los ángeles hoy te dicen a través de esta lectura que manejes el estrés. Tienes asuntos pendientes, cosas por hacer. Y si te estresas, pues al final vas a retrasar todo. Así que yo te digo, tómate las cosas con calma. Relájate y trata de mirarle el lado positivo a cada cosa que hagas. Todo pasa hasta los malos momentos, ¿ok? Conecto contigo mi corazón, energía central de tu semana. Dice lo siguiente. Caballero de bastos. Caballero de bastos es una energía de cansancio. Era una persona cansada de todo el camino que he tenido que recorrer. Pero es una persona que ese cansancio no le pone triste. Sino que al contrario. Ese cansancio le anima a hacer cosas diferentes. Es una semana donde yo te siento que vas a estar haciendo cosas diferentes. Planes diferentes. Visitando lugares, personas. Teniendo charlas. Te veo incluso haciendo compras. Veo que te vas a dar un gustico en algo que hace mucho tiempo querías. Y sobre todo, siento yo muy fuerte que vas a estar mirando con tus propios ojos algo de lo cual sospechabas hace mucho tiempo. La energía a favor en la semana. Dos de copas. Esta es la energía del ofrecimiento que alguien trae hacia ti. Y es alguien ya conocido. Alguien conocido trae un ofrecimiento importante en la semana para ti. Energía en contra que hay que tener cuidado. Las cargas. No estresarse por todas esas cosas que tienes que hacer. Mira que vuelve y me muestra esto de estrés. Muchas cosas por hacer. Asuntos pendientes. Muchas cosas por hacer. Eso te puede estresar muchísimo. Vas a estar muy estresado. No vas a saber qué hacer. Vas a estar fastidioso. Entonces es una invitación a tratar de tomar las cosas con un poco más de calma. Tratar de hacer cada cosa a la vez. Y no estresarte. Es tu meta en la semana. Habla de mudanzas y trasteos inesperados o viajes inesperados que te van a sacar un poquito de quicio. Trabajo y economía. Aria es la carta del 5 de oros. Es tu preocupación. Sobre todo el trabajo. Siento que te preocupa mucho. Te veo muy cansado y agotado. En cuanto al dinero. Pues ahí hay dinero. Pero no es suficiente. Así que será una semana donde te veo haciendo cuentas para ver cuánto gastar y cuánto no se puede gastar. Si quieres un ritual para el trabajo. Lo único que tienes que hacer es coger miel. Le echas en un plato. Consigues una vela de color verde. Anotas tu nombre tres veces. La prendes encima de esa miel. ¿Sí? Y lo dejas ahí. Lo tienes que encender a las 11 de la mañana. Lo dejas ahí que se consuma. Te aseguro que vienen situaciones laborales buenas si lo haces. Referente al amor. Aries. En el amor que viene para ti, corazoncito. Dos de oros. Equilibrio. No quiero perder la cabeza pensando en eso. Quiero mantener mi equilibrio. Quiero mantener mis emociones y mis sentimientos un poquito tranquilos. Y voltear a mirar atrás. Implicaría que yo me asuste, que yo me desespero, me estresé. Entonces yo quiero es mirar hacia adelante y tratar de olvidarme del pasado. Dos de oros. El martes específicamente la propuesta de alguien te llega en el amor. Cosas importantes que sucederán esta semana en lo amoroso. Para quitar ese bloqueo, bañate con agua sagrada, agua bendita. Parece que el bloqueo está en la parte sentimental. Solteros y solteras. En redes sociales activos, los chats. Alguien te observa, alguien te mira, alguien está pendiente de ti más de lo que tú crees. La emperatriz te admira, te ve como alguien inalcanzable. Tienes una admiradora allí. Seis de oros. Me das otra vez la idea de dos personas. Una que no tiene acceso a ti, que solo te admira. Y otra que ya conoces, que probablemente estará apareciendo esta semana. Que ya parece que ha pasado cosas entre ambos. No específicamente un ex, pero sí alguien con quien ya te conoces o ya has tenido algún tipo de cita o encuentro. Tres de bastos. Y aquí tú, en tu vida, un poco desordenada en la semana, con tantos tres asuntos pendientes, tratando como de lidiar también con tus emociones. ¿Qué te aconseja el tarot? Paje de bastos. Paje de bastos es una carta de relajarse un poco más. Y no preocuparse por las cosas, sino más bien ver cómo se desarrollan. Aquí, entre estas opciones, la persona más joven es la que el tarot dice que conviene más. No sé por qué, pero dice eso el tarot. Los que tienen a una persona especial, aries y la persona con la cual va a estar conectando esta semana. Nueve de copas. Se siente muy cómodo o cómoda contigo, pero hay algo que le falta. Tres de espadas junto a el ocho de bastos. Y te lo va a estar comunicando. Siento que vas a estar conectando con una persona que quizás hay cosas que no te ha dicho y te las va a decir. Viene a decirte cosas, viene a comunicarte cosas esta semana, la carta de la comunicación. Para que esto pueda fluir y surgir de una mejor forma. Esta persona viene a decirte algo importante. Esta persona viene realmente a hablar contigo. Hay un asunto pendiente aquí y lo va a estar hablando contigo. Una conversación súper importante que te puede poner a ti a la defensiva con esta persona. Y te puede hacer tomar decisiones apresuradas. Bajo el orgullo, bajo la reacción del ego. Así que hay que tener cuidado con lo que esta persona te dirá y tomarlo de la mejor forma. Parejas. Hay una persona que no está diciendo la verdad. Acerca de una fiesta, de un encuentro, de amigos. Y aquí se descubre esta mentira. Esta persona no se va a dar cuenta. Y tú sí. Siento fuerte esto. Escucha. Hay una persona que está mintiendo. No sé si eres tú o tu pareja. Con algo sencillo. Y esa persona no se va a dar cuenta que el otro sí se va a dar cuenta. Entonces aquí hay probablemente un conflicto por no decir la verdad. El consejo. Al final todo se sabe. Así que hay que tener mucho cuidado. Una mentira pone en duda mil verdades. Cuídense en eso. Exparejas. La roda de la fortuna habla de cambio, movimiento y apariciones. Sobre todo si esta persona es del signo cáncer, escorpión, piscis. Es muy probable que esta persona aparezca esta semana. Si no es de esos signos zodiacales. Es muy probable que esta persona haga su aparición la semana siguiente. Que aquí están los otros signos. ¿Vale? Por los que son signos agua. Por las energías que hay hoy en día. Se pueden estar apareciendo o pueden estar teniendo razones de estas personas. Cosas importantes. Habla de seguridad en sí mismo. No, no sales de mi cabeza. Alguien te piensa. Quiero arreglarlo. No logro olvidarte. Malas vibras. No. En siete días. Indeciso. Conectado. Ay, mira, mira, se me cae todo. Iniciales de personas con las que te vas a relacionar, hablar, verte, charlar o pueden coincidir con las tuyas. Son estas que te estoy mostrando aquí. Si te gusta esta lectura no olvides dejar tu like. Encantada, feliz y agradecida por estar aquí. Te veo mañana en un en vivo, respondiendo tus preguntas gratis. Gracias por tus buenos deseos hacia mi salud. Espero estar mejor para poderte dedicar más tiempo. Bendiciones. Valor en la vida. Valor en la salud. Valor en lo que tienen. Los quiero.